Es tiempo de información Ahora las noticias del canal CNC Canal CNC Vallidupar El canal de nuestra gente El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Vallidupar A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas En todo el departamento del Cesar Bienvenidos Desde la capital mundial del Vallenato, Vallidupar Canal CNC presenta CNC Noticias La recuperación de varios elementos que habían sido hurtados de un colegio de Vallidupar La captura de varios motociclistas que participaban de una caravana portando armas de fuego La desarticulación de una banda delincuencial dedicada al hurto de vivienda, entre otros temas Ese fue el balance entregado por el comandante de departamento de policía del Cesar Hurtos a mano armada y desmanes Se registraron en las honras fúnebres de Roselbel Torres Tejada Quien murió en un accidente de tránsito cuando conducía una motocicleta en la vía Vallidupar-La Paz En inmediaciones del Sena Agropecuario En compañía de su novia Maciel Cudris Muñoz Quien también perdió la vida Una caravana de motocicletas acompañó al fuéretro del menor de edad hasta su última morada Pero en el trayecto al cementerio de la ciudad Decenas de motociclistas realizaron actos vandálicos Lo que hizo necesario la presencia de miembros de la fuerza pública y el SMAD Para controlar la situación El día de ayer se presentó el acompañamiento por parte de un importante grupo de motociclistas Acto que en definitiva la autoridad en cabeza del municipio de Vallidupar Respeta, entiende, pero ese mismo acto presentó que algunas personas que hacían parte de esta caravana O de comitiva que acompañaba Presentó la alteración del orden público Y por demás, además, se conllevó a la comisión de algunos delitos como por ejemplo el del hurto Ante eso, la policía actuó de manera oportuna e inmediata Dando un parte de dos capturas de dos personas que se encontraban realizando los hurtos De dos armas de fuego sin ningún tipo de documentación que las respalde Pero además de ello, doce vehículos tipo motocicleta inmovilizadas Que debemos resaltar, se encontraban, fueron inmovilizadas precisamente porque se encontraban Transgrediendo el decreto que tenía la prohibición de parrillero hombre superior a 14 años En un video que grabó una de las espectadoras de este incidente Captó el momento en que un sujeto en calidad de parrillero intentó robar el elemento de valor Además de este caso, varios robos fueron reportados por la ciudadanía Que informó que delincuentes se colaron en la caravana para perpetrar hurtos Las autoridades informaron que varias personas fueron capturadas y permanecen en custodia de las autoridades Ayer en horas de la tarde ya casi, también cayendo la noche Más de 150 motociclistas que provenían de tres puntos diferentes de la ciudad Luego se organizaron y comenzaron a circular por la ciudad En acompañamiento y es algo que nosotros entendemos y comprendemos Por la muerte que se presentó recientemente de estos dos jóvenes Lo que no se concibe y no se tolera y no se acepta es el hecho de que estas personas A lo largo del recorrido iban robando, iban causando daño Iban despojando a las personas de sus bienes Esto permitió que la institución reaccionara de inmediato Y se logra la captura de dos de estas personas con arma de juego Bailman, mensajerías y domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Bailman, domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiables Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio El juez primero penal ambulante con funciones de control de garantías Legalizó la captura a un sujeto identificado como Andy José Almanza Tordesilla Alias el indio de Maicao, 21 años Residente en barrio Los Guasimales Y Jason Leonardo Arrego C. Rodríguez, de 23 años Habitante del barrio Divino Niño de la ciudad de Bayupar Sindicado por la Fiscalía 7 Localuri Por la presunta comisión del delito de homicidio agravado Donde resultó víctima de varias puñaladas José Gregorio Gómez de Agua De nacionalidad venezolana de 23 años Por hechos sucedidos el día sábado 1 de febrero del 2020 En horas de la noche en una riña en la carrera 48 Con calle 5H del barrio La Nevada de la ciudad de Bayupar Tenemos la captura de dos sujetos que en el barrio La Nevada Le habían despojado la vida a otra persona Por un tema relacionado con un hurto a celular Es un hecho de intolerancia Pero aquí una reacción oportuna de la institución Tenemos estas dos capturas A estos dos sujetos Y el llamado a la resolución de conflictos A través de otra vía Es parte de lo que estamos trabajando con ambas secretarías De hacer una propuesta de resolución de conflictos Que no termine lamentablemente en hechos de intolerancia Que afectan la integridad de la persona El ente acusador manifestó que la Policía Nacional Dio captura en flagrancia a Andy Almanza Alias El Indio Y Jason Arregosés Quienes momentos antes Supuestamente causaron la muerte a Gómez de Agua A quien propinaron tres heridas Con arma blanca en el toras posterior izquierdo Una en la región precordial Otra en la oreja derecha Una lesión en la región parietal izquierda Y tres más en la espalda A causa del robo de un celular Que alias El Indio y Jason Leonardo Le hicieron a Dayelis Beatriz Ballesteros Compañera sentimental del difunto José Gregorio Quien había llegado a reclamarle el teléfono Los sujetos no se llanaron a los cargos Y sin embargo el juez lo cobijó con medio aseguramiento En establecimiento carcelario Por representar un peligro para la seguridad de la comunidad El pasado 29 de enero Personas inescrupulosas ingresaron mediante Ventosas Al plantel educativo Milcea de Escantillo Costace de 25 de diciembre Donde se hurtaron los ventiladores De los salones de clases Posteriormente dándose a la huida Apenas se informa de este hecho A la policía nacional Por parte de las directivas del colegio Se da inicio a una actividad investigativa Con el fin de retornar lo antes posible a los ventiladores Debido a que estos equipos Permiten que los niños reciban clases Mitigando las altas temperaturas de la región Que sobrepasa los 35 grados centígrados La policía logra esta actuación de inmediata Gracias a la información Con que la comunidad nos da a conocer De este evento Pero todo nos quedó acá Porque hay un proceso investigativo que sigue Porque la pretensión de la institución Es afectar la cadena criminal que hay aquí No solamente en el que roba Sino que también aquí en el que los guarda Y quien finalmente Los vende o los comercializa Y hasta el que los compra Porque son elementos que necesitan Una acreditación, una legalidad Para que puedan venderse Ese va a ser nuestro enfoque De afectar la estructura O de afectar la cadena criminal que hay en eso Este es un hecho lamentable Que no debió de presentarse nunca Porque repito Están de por medio los niños Son ellos los beneficiarios De estos abanicos Para que ellos puedan recibir sus clases En las mejores condiciones de comodidad Y en un mejor ambiente El profesionalismo de los investigadores De la SIJIM Permite que en pocas horas Se recuperen los ventiladores Los cuales fueron llevados Hasta la institución educativa Por parte del comandante Del departamento de policía Cesar Donde fueron recibidos Por una agradecida comunidad académica Principalmente los niños A quienes estos ventiladores Les representa bienestar Magnífico Ojalá todo fuera tan rápido Como fue esta acción De recuperar los abanicos Que se nos habían robado En cada una de las aulas De esta escuela Nosotros estábamos decididos A que los niños Recibieran sus clases Sin ventilación Porque de que manera Los íbamos a volver a colocar Si fue un rubro que se sacó Y no se puede repetir Bueno el mensaje de la comunidad Hay que querer la escuela Hay que cuidar la escuela Todos debemos ser veedores de la escuela Y todos estar pendientes de la escuela Ayudarnos unos con otros En las últimas horas La policía nacional logra la captura De una mujer La cual era buscada Para que responda Por el delito de concierto Para alinquir Con fines de tráfico De estupefacientes Ada Sierra Córdoba Por el delito De fabricación Tráfico Y porte De estupefacientes Esta mujer Hacía parte De una estructura criminal Que fue desarticulada En el año 2018 Conocido como El combo de la Nora Y fue recluida Ya en un establecimiento Carcelario Información recolectada De Fuente Humana Permite que integrantes De la seccional Investigación criminal Lleguen en las últimas horas Hasta la carrera 19 Con calle 18A Del barrio Dangón De la ciudad de Valledupar Donde logran individualizar A la señora Ada Stephanie Sierra Córdoba De 29 años Quien es requerida Mediante orden de captura Emanada por el juzgado Segundo penal Municipal Con funciones de control De garantías De la ciudad de Valledupar Por el delito De tráfico De fabricación Porta de estupefacientes Agravado Y concierto Para alinquir Con fines de tráfico De fabricación Y porte de estupefacientes Es de anotar Que esta mujer Hacía parte De una estructura criminal Desarticulada En el 2018 Conocido como El Combo de Nora Quienes se dedicaban A tráfico local De estupefacientes Con los demás delitos Conexos Que esta actividad criminal Trae La capturada Fue dejada A disposición De la Fiscalía 12 Especializada EDA De la ciudad de Valledupar La Policía Nacional A través de sus capacidades De inteligencia E investigación criminal Logra ubicar Cuatro sujetos Quienes se movilizaban En un vehículo Tomando fotografías A una residencia Y a quienes se les encontró Elementos que facilitarían La comisión de hurtos En la ciudad Son cuatro sujetos Que se movilizaban En un vehículo La información oportuna De la ciudadanía Nos permite actuar De manera inmediata Estos cuatro sujetos Tenían entre otros elementos Un inhibidor De señales Que cuando el propietario Del vehículo Iba a autorar Su alarma Este inhibidor Impedía que se ejecutara El procedimiento Y de esta manera Podían ellos robarse El vehículo También estaban grabando Imágenes de residencia Y hemos tenido Algunos hurtos De residencia Por eso estamos Invitando a la ciudadanía Que si conocen A estos sujetos Se generen las denuncias Para que puedan sumarse Al proceso investigativo Contra ellos Veinticuatro antecedentes Suma la totalidad De los antecedentes Que estos cuatro sujetos Tienen Quienes son oriundos De Santander Entre otros Por hurto Hurto calificado Concierto para delinquir Y lesiones personales Entre otros La juez Determinó Que eran un peligro Para la sociedad Y fueron Trasladados ya A un centro carcelario La presencia De un grupo de hombres A bordo de un automóvil Rondando una vivienda De un sector residencial De la ciudad Generó sospecha En una de las patrullas Encubierta de la policía Nacional Quienes de inmediato Alertaron a las patrullas Uniformadas Y se procedió A detener el automotor En un vehículo automóvil Marca Chevrolet Línea Spark Color rojo de placas ABG 025 Se movilizaban Hernán Valera Rodríguez De Cúcuta Cincuenta y seis años de edad Cristian Orlando Chávez Ordóñez De Bucaramanga Veintinueve años de edad Y José Andrés Patiño Londoño De Bucaramanga Treinta y seis años de edad Al realizar el respectivo registro Los policías encuentran Un arma de fuego Tipo revolver Treinta y ocho El especial Con seis cartuchos Para la misma Sin documentos Cuatro celulares Un control inhibidor De señal Para desbloquear vehículos Un gran número De llaves de seguridad Dinero y efectivo Al verificar el prontuario De estos sujetos Se evidencia Que todos tienen Antecedentes criminales Que suman un total De veinticuatro antecedentes Por delitos Como hurto Hurto calificado Porto ilegal De armas de fuego Concierto para delinquir Lesiones Cometidos en diferentes ciudades De igual manera Se encuentra información Que permite inferir Que estos sujetos Conforman una estructura Criminal dedicada Al hurto a residencias Y que son conocidos En el mundo criminal Como los gordos Los cuatro capturados Junto con el arma de fuego Vehículo Y elementos incautados Fueron dejados A disposición De la fiscalía Donde posteriormente Un juez le dictó Medidas de aseguramiento En centro carcelario A todos Por considerarlos Un peligro Para la sociedad Se adelantan Las labores investigativas Para establecer Si los gordos Habrían participado En hurtos cometidos En la capital del Cesar Hacemos una pausa Y ya venimos Con más noticias Aquí en CNC Emitimos desde Valle de Upar Va el man Mensajerías y domicilios Domicilios Compras Consignaciones Pago de facturas Teléfono 581 5016 Whatsapp 302 277 07 Va el man Domicilios Y consignaciones Miles de clientes Satisfechos Ratifican a va el man Como el mejor servicio De mensajería De la ciudad Esa es la mensajería Más de más confianza Que tenemos nosotros Y la familia Desde que la pusieron Esa es la mensajería Más de confianza Son muy rápida Son muy rápidos Y confiables Esta es la más responsable Y la más La mensajería Valman La más eficiente De Valle de Upar Mi factura La pago con Valman Porque son los más responsables Valman Es mi mensajería favorita Por eso siempre Se le hizo su servicio Regresa a clases Como un poderoso Con los útiles escolares Que encuentras en promociones El poderoso Morales Cuadernos Uniformes Calzado escolar Lápices Crayolas Termos Y mucho más Promociones El poderoso Estamos ubicados Diagonal a la plaza Almojabanera En La Paz Cesar Uno de cada cuatro niños En Colombia En edad escolar Tiene obesidad O sobrepeso Esto incrementa El riesgo De enfermedades graves En la edad adulta Basta Exijamos restricciones A la publicidad De comida chatarra E información clara Visible y veraz En el frente De los empaques No comas más mentiras Ni se las des a tus hijos Una iniciativa de Red Papás Infórmate No comas más mentiras Punto ORG Estamos de vuelta Con las informaciones En CNC Noticias Valle Dupar Saludamos a todos Nuestros televidentes Que nos ven En los municipios De La Paz San Diego Y Manaure A través del canal 69 En el municipio De Pueblo Bello En el canal 2 En la Caguadibirico En el canal 4 Y en Codazzi En el canal 14 Somos CNC En las últimas horas Fue legalizada La captura Del hombre conocido Como el monstruo De la cuarta El cuerpo técnico De investigación Del CTI De la fiscalía Dio con la captura De un sujeto Señalado como El monstruo De la cuarta Quien según Según las autoridades Dopó y abusó De 15 menores De edad En la ciudad De Valle Dupar El supuesto Violador sexual Fue identificado Como Eima Manuel Tarifa Ramírez De 38 años El cual fue denunciado Por familiares De las víctimas Los cuales indicaron Que este habría abusado De menores En el sector De la cuarta De esta ciudad Por lo que Investigadores Iniciaron Una exhausta Indagación Para constatar Lo mencionado Péritos judiciales Recaudaron Algunos elementos Materiales probatorios Que sirvieron Para la investigación Y se pudo conocer Que el comerciante Tarifa Ramírez Quien le ofrecía Trabajo a los niños Había sido denunciado En tres ocasiones Y presentaba Círcula roja En el país De Venezuela La fiscalía Del caso Por lo anterior Lo señaló Por el delito De acceso carnal Abusivo Agravado Con menor De 14 años En concurso Homogéneo Sucesivo Y también Presenta Tres órdenes De captura Por los delitos De hurto Porto Y lesiones Ante el juzgado Promiscuo Penal Municipal De San Diego Cesar Se llevó a cabo La audiencia De legalización De captura Imputación De cargos Y medida De aseguramiento En contra De Eiman Manuel Tarifa Ramírez Señalado Por los delitos De acceso Carnal Abusivo Agravado Con menor De 14 años En concurso Homogéneo Sucesivo Según Los hechos Denunciados Tarifa Ramírez Contagió A un menor De edad Con una enfermedad De transmisión El último miércoles Continúan audiencias De imputación De cargos Y medidas De aseguramiento La solicitud La hizo La Fiscalía 14 local Uri Al final De la audiencia De legalización De captura A este sujeto Ante el juzgado Primero penal Promiscuo Del municipio De San Diego El pasado sábado En horas de la tarde El representante Del ente acusador Manifestó Que la vista Pública Se suspendía Debido a que La legalización Fue realizada Por el fiscal En turno Uri Y no por La fiscalía 31 especializada Quien lleva La investigación Del caso En tanto Requería Los elementos De prueba Que se aportan En la inferencia Razonable Para imputación De cargos Y la solicitud De la medida Intramural Al encartado Eiman Manuel Tarifa Ramírez De 37 años Quien reside En el barrio La Nevada Fue detenido Frente al hotel Curacata En vía pública En el centro De la ciudad Y aquí en CNC Noticias Hay más Informaciones Con volantes Como estos Que invitan A la comunidad A denunciar Cualquier acto Delictivo La alcaldía Del municipio De San Diego Junto con La policía Y el ejército Realizó Un recorrido De seguridad En el corregimiento De Medialuna A 13 kilómetros Del casco urbano De este municipio Dándole confianza A Medialuna Diciéndole Que tenemos Manos fuertes Y que somos Unos convencidos Que podemos Combatir a los bandidos Para nadie Es secreto Que encontramos Un pueblo Perdido en la droga Y hoy Se han dado Unos secuestros En Medialuna Cosa que nosotros Hoy queremos Decirle A esos bandidos Que los vamos A coger Que denuncien Que nosotros No los vamos A dejar solos Y vamos a guardar Absoluta reserva Vamos a dar recompensa Y de verdad Y de verdad Vamos a garantizar Su integridad Porque el compromiso De la seguridad Es de todos El ejército Nacional Siempre ha estado Con la comunidad De Medialuna Y San Diego En este caso Nuestro batallón De artillería Número La Popa Ha estado realizando Con nuestra motorizada Diferentes patrullas Sobre este sector Con el fin De que el narcotráfico Y las drogas No nos roben Nuestros jóvenes La comunidad Y los comerciantes De Medialuna Han visto En estos acompañamientos De las autoridades La confianza Y tranquilidad Que durante años Fue esquiva En este corregimiento Debido a los grupos Al margen de la ley Ya la ciudadanía Llamaban al alcalde Le decían al alcalde Igual a mi Como inspectora De que van a colaborar De que saben Donde dependen Los vicios Que está Entonces eso ayuda Da confianza O sea lo que hoy Estamos realizando Es darle confianza A la comunidad A decirle Aquí estamos Las autoridades No tengan miedo De denunciar Que hay un roce De comunidad Con las autoridades Y con el mandatario Que es el alcalde Desde que llegó La policía Aquí ha sido Un privilegio Grandísimo Y el ejército Que ha llegado Claro Hay que comentarlo Y denunciar A las personas Que vengan A hacerle el daño A uno Tanto la policía Como el ejército Ya tienen identificados Puntos críticos En este corregimiento Invitan a la comunidad A denunciar Y garantizan Absoluta reserva Natalia Linares Y mayores Esta misma deportista Un día antes Logró la tripletadora En 60 planos Salto largo Y 200 planos En el mitin Bajo techo Previo al suramericano Mostrando que fue La atleta revelación Del evento Con tan solo 17 años Además de esto El tiempo registrado En los 200 planos Le da la marca mínima Para estar en el Mundial Sub-20 En Kenia África En el mes de julio Los 200 metros Siempre son complicados ¿No? Ahí siempre se destacan Varias Sí Sobre todo En altura En esta competencia Muy pocas pruebas Pero ya asegurando El oro ¿No Natalia? Sí Asegurando el oro Y guardándolo Para siempre En mi corazón Feliz Emocionada Contenta ¿Qué recuerdos Se va a llevar De Cochabamba Natalia? La gente Y las medallas De oro Y este 24-19 En los 200 metros Un logro más Para mi carrera Hacemos una pausa Y ya venimos Con más noticias Aquí En CNC Emitimos Desde Valle del Par ¡Suscríbete al canal! Baelman Mensajerías y domicilios Domicilios Compras Consignaciones Pago de facturas Teléfono 581-5016 WhatsApp 302-277-07 Baelman Domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos Ratifican a Baelman Como el mejor servicio De mensajería De la ciudad Esa es la mensajería De más confianza Que tenemos Nosotros aquí La familia Desde que la pusieron Esa es la mensajería Más de confianza Son muy rápidos Y confiables Esta es la más responsable Y la más La mensajería Baelman La más exigente De Valle del Parque Mi factura La pago con Baelman Porque son los más responsables Baelman Es mi mensajería favorita Por eso siempre Feliz Que le hizo su servicio Regresa a clases Como un poderoso Con los útiles escolares Que encuentras en Promociones El Poderoso Morrales Cuadernos Uniformes Calzado escolar Lápices Crayolas Termos Y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados Diagonal a la Plaza Almojabanera En La Paz Cesar La publicidad De productos Ultraprocesados Induce a nuestros hijos A su consumo habitual Estos productos Incrementan el riesgo De obesidad Generan malos hábitos Alimenticios Desde la infancia Y aumentan El riesgo De aparición Temprana De diabetes Y otras enfermedades Graves En la edad adulta Uno de cada Seis niños En Colombia Tiene exceso De peso Basta No comas más mentiras Ni se las des a tus hijos Saquemos la publicidad De comida chatarra De su mundo Una campaña De Red Papás Estamos de vuelta Con las informaciones En CNC Noticias Valledupar Saludamos a todos Nuestros televidentes Que nos ven En los municipios De La Paz San Diego Y Manaure A través del canal 69 En el municipio De Pueblo Bello En el canal 2 En La Caguadibirico En el canal 4 Y en Codasi En el canal 14 Somos CNC Y aquí en CNC Noticias Hay más informaciones Tras permanecer varios días En un centro asistencial De Valledupar Murió un motociclista Luego de permanecer Durante varios días En la clínica Erasmo De la ciudad de Valledupar Falleció Kevin Morales Herrera de 23 años Quien sufrió un trauma En la cabeza Y en el Toras Y en el Toras Cuando iba en condición De parrillero El accidente El golpe Lo recibió en la cabeza Lo recibió en la cabeza Mi hijo Recibió ese golpe En la cabeza Y lastimosamente Esta mañana Cuando llegamos Llegó el cirujano Y lo llamó Me llamó a mi hija Y me llamó a mí Y me dijo Que no podía operarlo Porque tenía todo el crano Reventado Lo tenía todo partido Y por eso No me lo esperaba Y me dijo Que mi hijo No se salvaba Y tenía que tener paciencia Que eso era un milagro Que mi hijo Se salvaba Y me dijo Que la visión De la vista Se le veía a ellos No veía allá El aparatoso Accidente de tránsito Ocurrió el sábado Primero de febrero Cuando circulaba En un sector De la estación Zona Rural De Astrea Cesar Iban en la moto Y no vieron Las armas No vieron las armas Y se metieron En las armas En el recinto El Consejo Municipal El Secretario de Gobierno Luis Enrique Galvis Aseguró en plena sesión Que la Administración Municipal Dio una prórroga De tres meses Para el desalojo De las invasiones Bello Horizonte 2 Los Guasimales Altos de Pimienta Y Brisas de la Popa Propiedad Del Mayor Alberto Pimienta Tras la resolución Firmada Y emitida Por el exalcalde Augusto Daniel Ramírez Tuto IA Que autoriza El desalojo De los predios Para este 4 de febrero Esta decisión Se dio luego Que la Mesa Jurídica Analizara la situación En ese laxo Analizarán La vía más viable Para que estas familias No queden Sin un techo Donde vivir En ese orden De ideas En definitiva Nosotros Esperamos Como Administración Municipal Cambiar Un poco O no un poco Sino también De fondo Cambiar La impresión Que se ha venido Teniendo a lo largo De estos años En el sentido De que el cumplimiento De ese cumplimiento Transitorio Y que además de todo Que las modificaciones A los actos administrativos En cabeza De las resoluciones Que fijan Fechas Para la realización De las diligencias Tenga Que ver Con Una estrategia Dilatoria La cual Sencillamente No puedo Ahondar al respecto Porque no me consta Si esos fueron Los argumentos Jurídicos Que las administraciones Anteriores Tuvieron en cuenta Para ello Lo que nosotros Y es lo que En este caso Debo responder Con total claridad Y la accedibilidad Por demás Es que Entre otras cosas El plazo Obedece En principio O una información Técnica Que le fue solicitada A la Al Fondo Social En el sentido De que En principio Si nosotros Queremos Hacer una Interpretación Y un cumplimiento Constitucional De la sentencia Debemos ser responsables Con el respeto De los derechos Fundamentales De las comunidades Que allí se encuentran En horas de la noche Del domingo Rodrigo Londoño Jefe del partido FARC Publicó una carta Dirigida al presidente Iván Duque En la cual pide Que se cumplan Todos los compromisos Suscritos En el acuerdo De paz Firmado En La Habana Cuba El consejero presidencial Para la estabilización Y consolidación Emilio Archila Fue el primer funcionario De Duque Que le respondió A Londoño Contrasta Lo que señala En esa comunicación Con las evidencias Que se han ido Dando Durante todo este año Respecto De la decisión Del presidente De implementar Y los resultados Absolutamente Contundentes Que hemos obtenido En todos los frentes De la política De paz con legalidad Archila Indicó Que es una gran Equivocación Por parte De los miembros Del partido FARC Que no reconozcan El trabajo Que este gobierno Realiza con los desmovilizados La corte constitucional Ha sido muy clara En que Los acuerdos Deben cumplirse Durante tres presidencias Seguidas Que deben cumplirse De buena fe Pero que deben cumplirse De acuerdo Con la visión Que tenga Cada presidente Que haya sido elegido Por eso La política De paz con legalidad Es un acto De absoluta transparencia Del presidente Y del gobierno Al haber dado a conocer Hace más de un año La manera Como nosotros Entendemos Que se debería Implementar Y eso es lo que Hemos venido Haciendo Ese es un documento Absolutamente Transparente Juicioso Que proyecta Sentar las bases De lo que se va a hacer Durante los próximos años Finalmente El alto consejero Dijo que de acuerdo Con las cifras Que tiene el gobierno Se han registrado Por lo menos Más de 25 sentencias Condenatorias En contra De los autores Intelectuales Y materiales De los homicidios En contra De exguerrilleros Y advirtió Que del total De casos De asesinatos De excombatientes El 75% Obedece A las denominadas Disidencias De las FARC Al ELN Y al Clan del Golfo Con esto Llegamos al final De las informaciones En CNC Noticias Valle Dupar Feliz noche Para todos